Música Con la presencia de los más importantes medios de comunicación se realizó el lanzamiento del XV Festival de Arte y Cultura Saque Sassipa y la asistencia de artistas de talla internacional Al evento asistió el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López el diputado Ricardo Porras, artistas de la televisión, grupos de baile, danzas y la reina del café, Tatiana Fernández En esa semana vamos a tener Festival de Danzas Internacional donde tenemos invitados como Argentina, como el Congo tres o cuatro países internacionales que nos van a acompañar así mismo tenemos el stand comedy, un tema de teatro, un tema de cineforo y rematamos nuevamente con dos actividades otro concierto donde va a estar Silvestre Angón y la 33 y el día sábado un gran concierto de la Sinfónica de nuestra ciudad acompañado por las bandas municipales de algunos colegios una semana de arte, cultura y recreación de sano esparcimiento, cero alcohol en cada uno de nuestros eventos Una muestra de los grupos de danzas fue el abreboca del festival Tenemos una gran sorpresa de cierre que va a ser un espectáculo donde integramos nuestras escuelas de danza, nuestra escuela de música hacemos un espectáculo con más de 400 artistas en escenario El respaldo nacional y departamental hace del Festival de Cultura uno de los más importantes del país Poder resaltar, destacar nuestro festival y quererlo posicionar a nivel nacional yo creo que es el objetivo que tenemos con el alcalde en estos cuatro años y quererlo posicionar a nivel nacional como un festival de renombre y de importancia por eso ya la tarea que nos lleva es ojalá a que el Congreso de la República nos lo pueda institucionalizar como patrimonio cultural para que tengamos recursos del orden nacional y que tengamos renombre nacional Teatro, artistas, grupos musicales, danzas, concursos, títeres y humoristas son los invitados especiales a este gran festival Nada, no, voy a estar con mi show cada niño con su boleta haciendo reír a toda la gente de punza para que vayan demostrar que también uno se puede divertir sin tener que irse a los excesos y es algo que nadie ha visto que no sale en televisión o sea, es mi show con el que llevo tres años y medio entonces es algo novedoso, algo que nadie sabe que va a pasar bueno, de pronto si van a ver a Rolo, delicioso, huevón, que ese fue el primero que hice pero chévere que vayan allá y que asistan y no más violencia y más bien este tipo de eventos culturales que son los que ayudan a que un país se desarrolle y salga adelante invito a toda la gente, a todos los jóvenes, la familia, padres, todo, madres lo que sea, amantes, esposas, lo que quieran llevar a que vayan y se diviertan un rato con mi show, cada niño con su boleta allá estaré el 4 de octubre a las 8 de la noche no solo lo mío, también asistan a los otros eventos 10 días de música, danza y todo tipo de muestras culturales y además países invitados entonces los esperamos allá Funza avanza, chao, chao Alejandro Riaño, delicioso, huevón, chao de esta manera Funza se consolida como una de las ciudades más importantes en materia de eventos culturales, artísticos y musicales del país